Este programa llega a ustedes gracias al auspicio de Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Soy Poncho Quintero, el señor M, y aquí arranca Faranduleros con el señor M, todas las noches a las 7 de la noche en Punto, estamos en todos los celulares, en todos los televisores inteligentes, porque tienes un televisor viejo, te jodiste. Tablet, todo lo que usted necesita es entrar a televisión digital y bienvenidos a la Farandula con credibilidad, al mejor noticiero de Farandula que tiene este país. Otros son shows, los respeto, los ven bastante también, pero nuestro formato es distinto, es entretenimiento y diversión. No denigrar, ni malograr, ni difamar a nadie. Gracias en España, gracias en los Estados Unidos, en Nueva York, en el Tristar, en Baltimore. Nos escriben desde Miami, también muy amables, aquí en el Ecuador, en Galápagos, Oriente y Sierra. Muchas gracias en Manta, en Cuenca, en Machala, gran y abrumadora sintonía. Yo soy, una vez más, el señor M, y aquí arrancamos, cámbienme por favor el fondo. Muy bien, Aldani, muchas gracias, porque en estos momentos, bueno, ya hace unos minutos, salió Carolina Jaume de la Fiscalía, justamente, por obvias razones, con su exesposo, Alan Senk, quienes estarían en estos momentos, ya decidida, la custodia de su hijo. Voy a omitir nombres y apellidos para evitar problemas legales. Aparte, cuando se trata de menores de edad, es mejor dejarlos para un lado. El problema ahí, los famosos ahí son Carolina y su esposo. El niño, nada que ver. Aparte, menor de edad, vuelvo y lo digo, no tenemos que incluirlo. Están ahí, con el abogado, con el fiscal, con el juez, viendo quién tiene la razón, viendo que si son reales los vouchers de Alan, viendo si es verdad lo que Carolina también dice él que hace con su hijo. Es decir, en el juzgado de la niñez, en estos momentos, han tomado ya una resolución. Vamos a ver la graficación al Dani, si eres tan amable. Ahí está Carolina Jaume, expone sus opiniones frente al juzgado. Le dice Alan también, además, que no le den cámaras a esa loca. Ya se cabreó. Ya el tipo no aguantó más. Ya se molestó. Está enojado. Porque le ha venido sacando la madre desde Turquía. ¿Qué digo desde Turquía? Desde el divorcio. De ahí, a rayos se lo llevó para Punta Cana. Cangecillo, de tumbe nomás. Otra que le encanta mantener pelados. De ahí, en fin, bla, 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 bla. Problema tras problema, tras problema. Y el problema aquí es que si bien es cierto, se divorciaron, se divorciaron por o una infidelidad o un golpe o un problema de pareja. Pero las cosas llegaron al punto de que tú eres mal papá. ¿Qué carajos tiene que ver que sea bueno o mal papá? Se divorció de ti. Aparte, no te quejes del hombre que tú escogiste que fuera el papá de tu hijo. No le digas al niño que es un mal papá el tipo que tú escogiste. La culpa es tuya, por si acaso. Entonces, no sé en qué momento terminamos en la fiscalía pidiendo la custodia del niño. Y esto en las noticias de farándulas y la noticia era que se separaron. No que habían problemas de manutención, ni de supa, ni de hijos, ni de familia. Aprendan a diferenciar eso. Vamos a ver más. Ahí tenemos la graficación. Hoy Carolina Jaume enfrenta a la audiencia de solicitud de custodia de su niño. ¿Ustedes qué opinan? Digo yo, les invito a que entren al muro principal o a nuestro chat en vivo. Grafíqueme, sáqueme en cámara, por favor, porque hoy tengo un tremendo regalo. Mire esta maravilla. Ya les voy a decir de qué se trata. Usted es de los que le gustan las pesas, está gordita, se le salen los bananos por los lados. Aquí tiene la solución. El Combo Fitness de Importadora Masur. Más adelante. Más adelante. ¿Qué opina usted? ¿Debería el niño quedarse con el papá? ¿Debería el niño quedarse con la mamá? Yo voto que con la mamá. A pesar de sus problemas emocionales, siempre los niños están mejor con la mamá. No por eso quiero decir que hay papás malos o que los papás no servimos para eso. Yo también soy papá, tengo mis dos hijos, los veo los fines de semana y me los traigo tres, cuatro meses de vacaciones, vamos a Miami, en fin. Pero siempre la custodia queda en manos de la mamá, a no ser de que sea interdicta, que no pueda por sus problemas psiquiátricos, por problemas bla, 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 que eso lo decide el juez y que no creo que sea el caso de Carolina. Carolina lo que tiene es problemas emocionales debido a su divorcio y debido a todo lo que ha pasado en la farándula los últimos seis meses. Le afectó tanto que terminó siendo excluida de En Contacto y ahora está en fiscalía peleando por su hijo. Qué mala vida que se ha dado esta mujer los últimos seis meses después de ser el top de las actrices y presentadoras de este país, imagen de grandes marcas, está emproblemada. ¿Cómo diría yo el otro término? Está... No voy a decir denigrada porque no es el término, pero digamos que está muy golpeada por la vida. Desprestigiada quizás es el término. Por el show de Turquía y por estar echándole la culpa al exesposo de cosas que quizás tiene la culpa ella. Pero vamos a ver eso más adelante. Por ahora los invito a que sepan sobre hiperfarmacias. Hiperfarmacias es en estos momentos la franquicia de farmacias, una de las más grandes que tiene el país. Ya somos 97 farmacias. A nivel nacional ayer vendimos otra. Ahí está el antes, el durante y el después del proceso farmacéutico que usted adquiere con nosotros. Llámenos al 097-868-888-27. Se lo repito. 097-868-888-27. Y puede ya cumplir el sueño de tener un negocio rentable. Llave en mano se llama. Usted me entrega la plata y yo le entrego las llaves para que al otro día empiece a facturar su farmacia. Y sí que facturan, ¿ah? Por si acaso les digo, el 30% de 10 mil es 3 mil dólares. Tres lucas al mes por cada 10 mil en medicamentos. Así que llame ahora, pregunta cuánto vale, y sea parte de nuestra familia. Vamos a un corte comercial y regresamos con más. Ya les tengo un tremendo regalo de parte de Importadora Mazzu. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología. De acuerdo a lo que requiera tu producción, cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. ¡Cambia tus muebles ahora! Con el crédito directo de Mueblería Espalito es muy fácil y rápido. Elige todo lo que te gusta para tu casa y llévatelo con crédito directo sin entrada y sin garante, solo con tu cédula. Hasta 24 meses plazo más meses de gracia. Aplica tu crédito a nivel nacional. Mueblería Espalito. Excelencia en muebles. Vivimos momentos críticos. La delincuencia crece en un país lleno de violencia extrema. Nunca antes he visto. Las escenas son terribles y se vuelven cada vez más comunes en todo el Ecuador. Queremos que ustedes sean los protagonistas de este cambio. Con su denuncia a través de nuestro canal. Acompáñame todos los domingos a las 20 horas, 8 de la noche, por tu canal TV Digital. ¿Estás cansado como los demás de la televisión abierta? Amigos de los dueños, tapando las noticias. Bienvenidos al internet. Soy Poncho Quintero y las noticias en este país cambiaron de formato. Trataremos temas muy importantes. Por ejemplo, ¿qué hacen los famosos en la política? Trabajaremos con los alcaldes, con los prefectos, con los concejales, con todo el que te esté representando. Estamos cansados de la inseguridad. Nos llevan en peso. No queremos más esto. Vamos a ver cómo se trabaja en contra de la delincuencia nacional. Todos los jueves a las 10 de la noche tenemos una cita aquí en Urgente. Por Canal TV Digital. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo en el celular, que nos están viendo en la tablet, en el televisor inteligente, que nos están viendo en la pantalla LED que está en el puente. No te deshambar a mentiras. Ahí no estamos, pero estaremos pronto. Señoras y señores, muchas gracias también a Mueblerías Palito. Puedes solicitar el tapizado de tus muebles que es amigable con tu mascota, con tu amigo de cuatro patas. Justamente amigable con tu consentido. Para más información, acércate a sus locales o escríbeles por WhatsApp al 098-6644-234. Ahí está el teléfono en pantalla. No pagues extra por el envío y armado de tus muebles a domicilio. Mueblerías Palito te lo da gratis. ¿En dónde? En Guayaquil, Durán, La Aurora, San Borondón, Bava, Victoria y Vía Salitre. Si estás más lejos, lo montamos en el carro de Arturo y te lo llevamos también. ¿Cuál es el problema? Señoras y señores, Carolina Jaume ya pasó. Viralizados, habla sobre Alejandro, un programa amigo de un canal vecino. Habla Mercedes Pacheco. ¿Tenemos el video o solamente tenemos? Sí, tenemos video, tenemos video. Vamos a ver el video y analizamos la nota. Muy buenas noches, soy el señor Eme. Alejandra es demasiado dulce, demasiado light, como para estar en un medio tan fuerte, tan dañino muchas veces. La parándula de otros países es bastante fuerte y yo no creo que él esté preparado. Pero para dar noticias, para un matinal, para un programa concurso, tal vez, bueno, hay un montón de cosas que se puede hacer en la televisión norteamericana. Ella va a encajar perfecto. Sí, en parándula creo, creo que no cuadra, por su usura. Es que no, o sea, no, 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 no. ¿Quieres saber el chismecito? Su marido ya le está, oye, oye, escucha, escucha. Bueno, pero les digo después porque les tengo una maravilla de regalo para la que está en el gimnasio, para la que come demasiado pan con café a las 6 de la tarde, para el Dani que se mete dos pizzas a las 7 de la noche. Fitness Boss, Fitness Box, ya se me olvidó hasta el inglés, Fitness Box, trae 6 utensilios en uno. ¿Y esto en dónde lo consigue? Enfóqueme a la gente, por favor, muy buenas noches, para Importadora Masur. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Buenas noches. Más duro, hábleme más duro, tranquilo. Buenas noches, muchas gracias señora M por tenernos aquí en este espacio. Nosotros somos Distribuadora Masur, más conocidos como Distrimaz. Tenemos ya 8 años en el mercado, justo en este septiembre vamos a cumplir 8 años de aniversario. Y queremos, en este caso estamos aquí, queremos mostrarles un nuevo producto que tenemos. Tenemos ya hace mucho tiempo este producto y también decirles que tenemos muchas categorías en nuestra importadora. Tenemos categoría de hogar, tenemos todo para cocina, tenemos belleza, también tenemos juguetería, tenemos también la categoría de mascotas, al igual que también tenemos una categoría de sex shop para los adultos. ¡Ay, eso me interesa muchísimo, muchísimo al Dani! Nos vamos para Importadora Masur inmediatamente a la sección sex shop. Pero mientras tanto estamos hablando de Space Fitness, Fitness Box. ¿De qué se trata esta cajita, por ejemplo? Precisamente el producto que nosotros hemos traído hoy es una marca propia. De hecho es una marca propia, Distribuidora Masur, al ser importador directo pues, nos damos ese privilegio de decir, ok, ¿qué es lo que necesita el cliente? ¿Qué es lo que necesita el ecuatoriano? Es verdad que queremos bajar de peso. Nosotros quisimos romper paradigmas. Creamos esta marca, creamos la marca Space con nuestro combo Fitness Box. El cual a ustedes, por un módico precio, les da la oportunidad de hacer cardio, les da la oportunidad de hacer resistencia muscular, les da inclusive la oportunidad de tener más masa muscular con cualquiera de estos implementos que vienen dentro de una caja. Esto yo lo puedo tener en el trabajo, lo puedo tener en mi oficina, me lo puedo llevar en el carro para las vacaciones, es completamente portátil. Por supuesto, totalmente portátil. Y lo mejor de todo es que si tú estás súper ocupado, por ejemplo, tienes aquí un hangry que puedes, mientras estás en una reunión de negocio, puedes estar así. Claro, cuando Aldani no manda la nota, estoy ahí, rale, rale, dale. Viene su alfondilla, viene una rueda abdominal, la cual te permite a ti sacar esos cuadritos que siempre has querido tener. Te hago una pregunta, te hago una pregunta, ¿esta rueda es la que uno pone contra el piso y se va de largo para hacer abdominales así? Exacto, obviamente no te tienes que ir de largo, tienes que regresar con su cuerpo. Ah, bueno. Con la fuerza que tú tienes, eso te ayuda a ganar asistencia muscular. O sea, tienes una banda tubular que te permite hacer ejercicio dentro de tu casa o puedes estar en la oficina, inclusive en tu hora de almuerzo. Perfecto. Vamos, tenemos algún, a ver, ¿tenemos más? Claro, tienes seis productos, tienes una cuerda también, una cuerda para saltar, mientras tú puedes hacer tu calesteria. Y tienes las barras push, las cuales te permiten hacer cualquier tipo de fricción de pecho, puede ser diamante, puede ser abierta, cerrada o todo lo que te puedes inventar dentro de tu casa o inclusive nos puedes llevar como acompañante al gimnasio. Ok, perfecto. Para las diez primeras llamadas en estos momentos, ¿cuál es la promoción que tiene Televisión Digital en compañía de Importadora Masur y de Parandurelos como el señor M? Diez llamadas y ¿qué nos ganamos? Claro que sí. A las diez primeras personas que nos escriban a los números de Distribuidora Masur o que nos llamen al número y nos pasen un capture de que están revisando este programa, van a tener el 10% de descuento en este combo fitness. Gracias a la marca Face con Distribuidora Masur. Perfecto, está la Distribuidora Masur con nosotros. Muchísimas gracias muchachos. Me voy a pasar también por el Sex Shop, disculparán cualquier cosita y me hacen un descuento. Muchas gracias. Ahí tienen uno de los mejores combos que hay en el mercado a propósito muy económico. La receta es la siguiente. Se comunica, ahí están nuestras redes sociales, siga la red social también si es posible, escríbanos en nuestro muro o mande el capture que está viendo el programa. Tómese el capture así con el televisor y usted va a ser acreedora de este premio con el 10% de descuento. Es decir, se lleva los seis productos para su casa por el precio de tres, sería más o menos, ¿no? Cuatro, le sale más barato. En todo caso, Importadora Masur, muy buenas noches, vamos a un corte comercial y regresamos con más. Ya sabe, este es el combo fitness box de Importadora Masur. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Juventud con sueños llega a tu pantalla gracias a la cueva stand-up y a Andrius Carr. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Cuando me miras y no me hablas, yo sé que también tienes ganas. Tienen que venir preparados con el tiempo exacto de su pista. Lamentablemente no ha venido, bueno, pero es la primera vez que estamos... Déjalo cuidar. Espéralo, muy pronto. Juventud con sueños. Por Canal TV Digital. MEC, innovador sistema de médicos en casa, que te permite resolver necesidades médicas sin tener que visitar un hospital. Contamos con el servicio de clínicas móviles altamente equipadas y con médicos especializados que llegarán a tu hogar para asistir tus emergencias, urgencias y consultas médicas. Además, te brindamos una respuesta oportuna las 24 horas, llamando al 371-3242. Para más información, visita nuestra página web www.mec.com.es y adquiere nuestros servicios para tu familia o empresa. Porque tú te preocupas por los tuyos, nosotros también. Hola, soy Ricardo Delgado y quiero contarte que aquí en Canal TV Digital puedes mantenerte informado de los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes. Además, si quieres transmitir en vivo o alquilar un estudio con equipos totalmente profesionales o simplemente promocionar tu marca, Canal TV Digital puede lograrlo. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de más. Mi sueño siempre fue tener un negocio propio, pero tenía mucho temor a afrontar esta inversión sin un asesoramiento y sobre todo sin un respaldo. Era demasiado complicado. Hasta que conocí Perfarmacias. Perfarmacias, ahorra tiempo y dinero. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Muchas gracias a todas las personas que siguen conectadas y a los piropos que me tiran hoy. Las señoras dicen que guapo que está señor M, así se lo va a ver en Ecuavisa. No, a Ecuavisa me va a ver más guapo todavía. Chichobelo, llego el lunes así, montándola. No mentiras, muchas gracias. Las señoras que están enamoradas deben... Señor, si su esposa, si yo le parezco guapo a su esposa, cámbiale los lentes. No mentiras. Un abrazo para todas las chicas que están tirando piropos en estos momentos y en el muro. Muchas gracias a todos los que están también en... Vamos uno por uno. Pascuales, muchas gracias en Durán, gracias en Daule, Santa Lucía, la capital arrocera está contigo. Señor M, suerte en Ecuavisa. Gracias a Zulay Espinosa en Machala, para Violeta, para Emilio, Marcela en Quito. Uf, bueno, si me quedo aquí, me quedo toda la noche. Muchas gracias. Los que me hacen falta siempre por saludar. A todo el que me comenta, le doy like. Nos comenta. El problema es del pez gordo y yo. Ya esta semana termina grabaciones y se arma la pelotera otra vez con mi viejo favorito. Un abrazo para él y para todo el elenco de Pepe el Mecánico, en especial para Osvaldo Segura. Vamos a ver de qué se trata el promo que tiene Ecuavisa con Santiago Castro, Dieter Hoffman, Reinaldo Vásquez y este señor que poco les cae bien a todos. ¡Suscríbete al canal! ¿Pero de qué se trata? Las parándulas que se cuide, que cada uno de sus pasos lo tengan contado. Gaby, mira, lo que me gusta... Nadie se meta contigo, bebé. Lo que me gusta de lo que hasta ahora he visto es que el público va a definir, menciona la promoción, que van a estar expuestos a una votación. Entonces, a una medición de los televidentes. Se van a sacar los ojos con que no nos los saquen a nosotros. Mi Gaby, necesitamos urgente estar hundido con la cúpula. Pero ya, llama ya. ¿Y tú cómo crees que ellos están aquí? Ya la cúpula está enterada. Oigan, yo la había visto en redes por ahí, pero dije, no sé, capaz es una broma, pero ya... A mí me gusta, pero me asusta. Porque le pone a estar en una llena. A mí me gusta la jugándola. Lo más importante a las cuatro personas que están allí en esta promoción, por favor, estoy cerrado, porque... Falta uno. Falta uno. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sorpresa! Me dicen, escuchen, anuncio importante. Hemos visto a cuatro, sí. Ya. Pero falta un personaje. Hombre o mujer. ¿Qué es? Hombre, por favor, díannos algo. Por lo menos yo que tengas una pista. Tengo una pista. Dicen... Dicen que es un personaje sorpresa. Dicen que Bad Bunny, estoy repitiendo, Bad Bunny se queda corto al lado de ese personaje. O sea, me travesamos a todos. Sí, es más que Bad Bunny. Me travesamos a todos. ¿Qué? A ver, yo estoy escuchando, sí. ¿Usted se ha puesto de pie y le ha subido el volumen porque no lo cree? Yo tampoco. ¡Ay, Dios mío! Usted tampoco lo cree aquí, Henry, tampoco. ¡Lasito menos! No, Gaby, la cúpula que nos quiera. ¡Muñeca! ¡Véanlo nuevamente! No, por favor, no, no, no. ¡Los amosos lo niegan, pero todos lo siguen. Y aunque apagues tu pantalla, ya se metieron en tu vida. ¡Es bueno! Bueno, ahí estamos. ¿Qué les parece? Me encantaría, ahora sí, leer sus opiniones. Ya van teniendo en cuenta lo que estamos haciendo, básicamente. A mí no me gusta, cámbienme el fondo, póngame fondo de polémica. Lo que pasa, desde ahorita lo voy a advertir. Primero, yo soy el más débil de todos en redes sociales. No porque mi programa no lo vea nadie. En mi programa hay mucha gente, incluso más que otros. Pero a mí no me sigue nadie. No me sigue nadie, es un decir. Me siguen 25 mil personas, póngale. En Facebook muchas. En TikTok ya voy por 11 mil. Entonces, ponerme... Los nuevos limosneros a nivel mundial son los que piden likes. Ya no piden plata en la calle, la gente pidiendo un centavito. Y dicen, ah, regálame un like. Pila, comparte. Coméntame. Vota por mí. Porta un chorizo. No voten por mí. Voy a dejarles en claro que existo, que soy el señor Ebe, que tengo una manera distinta de hacer parándula, que soy entretenido, que soy inteligente, que soy chistoso, que hay análisis, que hay concentración, que nunca hay malas palabras ni groserías. Cuando es en televisión abierta, en de boca en boca nunca se me salió ni un joda. Mucho menos en el Coavisa, por supuesto. En mi programa de internet hago lo que se me pegue en gana. Y de vez en cuando tiro una grosería, pero no para ofender a alguien, sino para exaltar la expresión, en todo caso. Los que me entienden, me entienden. No es lo mismo decir, me parece estúpido, a decir, tú eres un estúpido. Es diferente, ¿verdad? Entonces, si quieren voten por mí, si no quieren, no votes. Lo que le va a quedar claro a la televisión nacional es que existo, el público se va a enterar de la cara del señor Ebe que no conoce internet y que las señoras tenían en televisión abierta una imagen del monstruo este que desapareció. Y que nunca más vuelve a aparecer en televisión. Bueno, ahí me tienen. También le voy a dejar en claro a los que están en la farándula ahorita, que son mediocres, que en el internet existimos muchos más y mejores. Con más preparación, con más estudio y con mejor criterio. Pero bueno, ¿qué vas a saber tú de eso? En todo caso, si quieren voten por mí, si no también, pero los invito a ver el programa, va a estar muy bueno. Son capos todos los que van a estar ahí conmigo. Y por supuesto el elenco de En Contacto que es el flamante programa y número uno a nivel nacional en Revista Mañanera y sobre el resto de programas. Así que la felicito señora Betty, a su equipo, a todo el equipo que está en vivo, a los talentos y por supuesto mis compañeros que van a ser enemigos en vivo, les deseo lo mejor. Este lunes los espero en Ecoavisa, en En Contacto y depende de ustedes que yo me quede o me vaya. Pero no les voy a limonear likes. Eso sí, usted votará porque quiere, no porque le toca o porque se lo estoy pidiendo. Vamos a ver a Gerard Piqué, señoras y señores, con el tema de Shakira. Salió ya lo del divorcio y tenemos una explicación al respecto. Grafíqueme, por favor. Ahí dice lo siguiente. Ahí dice lo siguiente. Por favor, atentos al capture. Por favor, atentos al capture. Dice lo siguiente. Desde que el pasado 4 de junio Shakira y Gerard Piqué confirmaran su separación a través de un comunicado conjunto, se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre el jugador, su familia y su vida personal. Y por lo tanto, privada. Estos reportajes en imágenes ocasionan no solo un daño a su honor y un perjuicio a su imagen, sino un grave atentado contra los derechos de sus hijos, cuya seguridad y protección representan para él su mayor preocupación. Al mismo tiempo, el seguimiento de algunos medios y paparazzis ha sido continuo, viéndose nuestro cliente obligado a alterar su rutina diaria con el único fin de proteger a sus hijos, a su familia y a su entorno más cercano. Gerard Piqué ha respetado siempre la actividad de los medios de comunicación y su derecho a la información y es plenamente consciente del papel fundamental que desempeñan en nuestra sociedad. No obstante, en las últimas semanas se han producido intromisiones que traspasan los límites de la legalidad, por lo que nuestro cliente se ha visto en la obligación de solicitar medidas cautelares de alejamiento y emprender acciones legales contra quienes alteran su vida familiar y vulneran los derechos de sus hijos. Dado que el único objetivo de Gerard Piqué es garantizar su bienestar y restablecer sus derechos de intimidad, seguridad y tranquilidad. Nuestro cliente quiere agradecer a través de este comunicado el respeto y el rigor informativo mostrados por algunos medios y confía en que todo se resuelva de la mejor manera. Mira, yo les voy a decir algo, es más, lo voy a leer otra vez, un pedacito que me interesa mucho. Escuchen esto. Dice, contra quienes alteran su vida familiar y vulneran los derechos de sus hijos, dado que el único objetivo de Gerard es garantizar su bienestar y restablecer sus derechos de intimidad. ¿Quién dijo que tú tienes derecho a ser íntimo, o sea, a tener intimidad si eres uno de los jugadores campeones del mundo con la selección española, campeón de Champions con Barcelona y Messi, campeón de la Supercopa, campeón de la UEFA League, campeón de la Copa del Rey y de la Liga Española? Tú no puedes tener intimidad. Intimidad tu casa encerrada si quieres, pero tú solito es el que sacas la novia por allá a pasear, aparte fea, al lado de Shakira, qué pena, qué pena me da la señora y qué pena, no quiero que la mujer, ay, no, todas las mujeres son bonitas. Ajá, escúcheme, si usted procura, señor Gerard Piqué, si usted procura el bienestar de sus hijos, no se hubiese divorciado y no se hubiese metido con la primera mesera que se le atravesó. Por último, cámbiala por Billones, cámbiala por Gabriela Sabatini, cámbiala por una deportista, una modelo, un top, chica normal, media I, y esto, esto por qué? Porque, insisto, no es por debajear la imagen de su novia, porque es una chica igual seguramente buena, tiene familia, no tiene nada de culpa. Pero eras el esposo del artista más seguido del mundo, de una de las estrellas a nivel mundial en el pop, más que Madonna ahora, más que muchas mujeres. Entonces, claro, cualquier comparación con Shakira es poquito, no se metan conmigo ahora porque le estoy diciendo a la otra que está feita y chiquita, si Shakira es famosa, bonita y rica. Entonces, es normal que las comparaciones sucedan de esa manera. Ahora, si querías el bienestar de tus hijos, no te separes, pendejo. Si es fácil, sigue enamorando a tu mujer, sigue tratándola bien, dale un ejemplo de familia y si querías hacer todo esto que estás haciendo por medio de un este legal, hombre, no te vayas de la casa o por último intenta arreglar. Tú crees que Shakira no está sufriendo y hasta ahorita vive en la vida loca. No es así, la está pasando mal como cualquier ser humano. Por más rica que sea, por más millonaria, casas, yates, aviones, la gente tiene el mismo corazón del mismo material. Y así como sufre usted cuando lo deja a su esposa, cuando lo deja a la novia, cuando uno lo deja a la mujer, lo mismo siente ella. Incluso me atrevería a decir que Gerard Pique está más, más dolido que Shakira. Porque es el primero que está saliendo a hacer cosas que denotan el no ser un caballero y el no respetar los pactos. Ni siquiera porque haya firmado un papel o porque hayan pactos, sino por el simple y sano hecho de que un hombre que respeta a sus hijos no expone a su moza o a su novia mientras se está terminando aún el juicio de divorcio y el juicio de custodia. Entonces aquí el que la cagó fuiste tú, Gerard Pique. Vamos a un corte comercial, regresamos con más. Buenas noches, soy el señor M. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Alguilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología. De acuerdo a lo que requiera tu producción, cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. ¡Vamos a hacerla juntos! Cambia tus muebles ahora con el crédito directo de Mueblerías Palito. Es muy fácil y rápido. Elige todo lo que te gusta para tu casa y llévatelo con crédito directo sin entrada y sin garante. Solo con tu cédula. Hasta 24 meses plazo más meses de gracia. Aplica tu crédito a nivel nacional. Mueblerías Palito. Excelencia en muebles. Vivimos momentos críticos. La delincuencia crece en un país lleno de violencia extrema. Nunca antes he visto. Las escenas son terribles y se vuelven cada vez más comunes en todo el Ecuador. Queremos que ustedes sean los protagonistas de este cambio con su denuncia a través de nuestro canal. Acompáñame todos los domingos a las 20 horas 8 de la noche por tu canal TV Digital. ¿Estás cansado como los demás de la televisión abierta? ¿Amigos de los dueños tapando las noticias? Bienvenidos al internet. Soy Poncho Quintero y las noticias en este país cambiaron de formato. Trataremos temas muy importantes. Por ejemplo, ¿qué hacen los famosos en la política? Trabajaremos con los alcaldes, con los prefectos, con los concejales, con todo el que te esté representando. Estamos cansados de la inseguridad. Nos llevan en peso. No queremos más esto. Vamos a ver cómo se trabaja en contra de la delincuencia nacional. Todos los jueves a las 10 de la noche tenemos una cita aquí en Urgente por Canal TV Digital. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Continuamos con el programa. Muchas gracias a usted, señora. ¿Qué comemos hoy, Aldani? Algo de casita. Algo de casita. ¿Qué tal si no? ¿Una sopita de queso? Eso. Sí, con pan. Se le tiene unos pancitos por encima. ¿No sabe qué esas papitas que son como palitos de papita? Una sopita de queso con los... Ay, qué rico. Sí. Con bastante queso manaba, pero del salado. Bien, bien, bien ralladito por encima. Ay, el silicio. Agua la boca. Sabrosa la sopita de queso de Aldani el día de hoy. Bueno. Pero si toma mucha sopa, se engorda. Y si se engorda, se echa cuchillo. Con Gisela Ruiz. Véngase para acá con Gisela Ruiz. Lo esperamos en Wellness Center. Véngase para Wellness Center. Gisela Ruiz lo está esperando con la mejor cirugía plástica del país. O de la ciudad, o una de las mejores. También es cirujana reconstructiva para accidentes. Tiene usted desfigurada la cara. Tiene algo que le molesta, que tiene un trauma facial de pronto de niña. Y quiere quitarse la cicatriz. Quiere quitarse el pómulo que lo tiene hundido. Sumarle un poquito de prótesis. Todo le reconstruye la doctora Gisela Ruiz. Todo lo hace y lo hace bien. Aparte, es una gran, gran erudita de las cirugías. Profesora en la universidad, profesora en masterados y diplomados. Tiene su propia clínica. Te entrega las fajas. Te da los drenajes completamente gratis. Te pone el nutricionista dentro del precio. Solamente tienes que llamar al 099-371-4414. Estamos a 50, 60 metros en diagonal del banco de Guayaquil de... El Barrio Centenario. Wellness Center entra caminando y salga modelando. Un abrazo para John y para el esposo de Gisela, que los quiero muchísimo. Aparte de ser clientes desde hace mucho tiempo. Bueno, se acabó el programa. Vamos a ver el promo. No solamente el análisis que vimos de En Contacto, volviendo al tema de Coavisa. Sino lo que sale ya en televisión abierta, rodando cada cinco minutos. Para que se pongan las pilas el lunes. Y empiece a tirar mensajes y likes a favor del que usted quiera. Vamos a ver el promo. Los famosos lo niegan. Pero todos lo siguen. Y aunque apagues tu pantalla, ya se metieron en tu vida. Los cronistas de frándulas más temidos de la web y las redes llegan a En Contacto. Ellos son los hackers de la frándula. Y desde este lunes entrarán a una competencia. En donde sus vidas dependen de ti. ¿Quién será el más viral? Verano es del lunes 5 de septiembre. Por En Contacto. Los famosos. Dios conmigo, yo con él. Él adelante y yo tras él. Muchísimas gracias a Dios siempre por las oportunidades y las puertas abiertas. Cerramos una semana más. Cobró esta semana su platita. Señora, dele. Cada 100 dólares que se gane su marido, dele 20 para las viernes. O sea, está un poco golosa. Déjenlo que se vaya a jugar fútbol. Voltee la chancleta y empiecen a hablar del Barcelona, de Carcelén y de Célico. Su marido necesita jugar fútbol. Los hombres necesitamos peloteo y cerveza. Con solo eso, usted lo mantiene tranquilo. No joda, cocínele rico y dele para las viernes. Nos vemos el lunes. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y al Dani ya se está que se toma dos o tres más. Yo soy Poncho Quintero, el señor M. Chao, chao. Este programa llegó a ustedes gracias al auspicio de... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!